Hola a todos los amantes de la buena comida y la diversión en Caliente Casino. El 28 de mayo celebramos una de las delicias más icónicas del mundo, la hamburguesa. Únete a nosotros mientras exploramos la historia detrás de este plato. La hamburguesa tiene una historia en la que su origen exacto es motivo de debate. Muchos creen que se inspiró en las carnes picadas que se consumían en Europa. La versión más antigua de una hamburguesa similar se remonta al siglo VIII, cuando los tártaros de Mongolia solían consumir carne de res cruda o picada bajo sus sillas de montar para ablandarla durante largas travesías. Esta práctica llegó a Rusia donde se convirtió en Stick Tartar, un platillo de carne cruda picada que se servía con condimentos. Sin embargo, fue en Estados Unidos donde la hamburguesa se popularizó y se convirtió en un fenómeno culinario. A finales del siglo XIX, los inmigrantes alemanes trajeron la costumbre de servir carne molida entre rebanadas de pan a ciudades como Hamburgo. De ahí el nombre, hamburguesa. En Caliente Casino celebramos el Día Internacional de la Hamburguesa con toda la pasión y el sabor que nos caracterizan. Espera la segunda parte de este video donde te platicaremos algunas curiosidades de este famoso platillo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.